Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy día vamos a hacer un corolario de las midges, voy a dejar un link aquí en la descripción del vídeo a todas las midges que ya hemos hecho, que son tres, una ninfa, una emergente y una adulta, sin embargo ahora para que empiecen a combinar técnicas, les voy a mostrar una midge que pueden hacer combinando la ninfa con la emergente, no sé si se recuerdan, ahí están, la idea es hacer algo similar, si ven la foto se pueden dar cuenta que cuando todavía la midge no pasa su fase adulta, pero tampoco están emergiendo sus alas, normalmente se les ve un capacho blanco al frente, entonces podemos hacer una ninfa similar mezclando ambas técnicas, entonces lo que vamos a hacer, vamos a aplastar la revada del anzuelo antes de fijarlo en la prensa, vamos a tomar un poco de yarn blanca, al igual que la mosca que hicimos anteriormente, y sacar un pedazo para, como les dije, más o menos del grueso del anzuelo, lo voy a hacer con hilo café, como les dije o les mostré anteriormente, hay distintos colores de midges, hago una base, como en todas las moscas, corto el sobrante, la extensión hacia adelante, como pueden ver en las fotos, no es tan grande, por lo tanto debería ser más o menos hasta la parte final, o donde parte el ojo del anzuelo, miren bien, lo fijan con un par de vueltas, eliminan el exceso, lo que hacen ahora es retroceder, para formar una base café, encima del anzuelo, una base uniforme, aquí atan el ribbing, pero antes de atarlo tienen que hacer un nudo, y el nudo es porque aquí deben cortar el hilo, sacar la mosca, entonces la retiran para colocar el bit head, que en este caso es un bit head color bronce oscuro, recuerden el orificio más pequeño del bit head es el que pasa primero por la punta del anzuelo, vuelven a fijar su mosca, vuelven a atar el hilo, aquí tienen que hacer una cabeza más o menos protuberante para evitar que el bit head se desplace hacia atrás, más o menos cuando está más o menos lista, empiezan a devolverse para atar el ribbing, que como les dije en este caso voy a usar de coser, a lo mismo que tengan a mano y va a ser dorado en vez de plateado, lo fijan en el anzuelo y se devuelven con el hilo hacia adelante procurando tapar todo lo dorado del ribbing, aquí voy a hacer otro nudo para aprovechar la presa y cuando llegan al final terminan afirmando el ribbing con el hilo cortan lo que sobra y aquí pueden terminar con un whip finish y nuevamente aquí pueden variar con los colores del hilo, pueden usar hilo de coser, materiales de cordonería, pueden usar incluso si no tienen yarn blanca pueden usar lana blanca, está lo mismo lo importante es utilizar el hilo de coser. es que les queda una ninfa de Mitch mezclando las técnicas anteriores, por lo tanto si recapacitamos todos los videos anteriores pueden ir mezclando técnicas de atado para ir armando sus propias creaciones, pueden buscar fotos de insectos que viven en los ríos y lagos del país y del mundo y con esas fotos y las técnicas que han aprendido acá pueden tratar de imitar lo que ven espero que este video les haya gustado si les gustó denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad